¡Hola, zagalicos y zagalicas! Y bienvenidos al canal de Lo Andés Errante. Hoy os traigo un juego gratis de Amazon Games. Ya sabéis que Amazon Games... Bueno, si tienes Amazon Prime, tienes Amazon Games. Y Amazon Games todos los meses nos regala un montón de juegos. Pues bien, este mes de julio, de julio con L, hasta el 1 de agosto o el 2 de agosto, nos regala Fishing North Atlantic. Así que vamos a probarlo, porque tiene muy buena pinta, me mola a mí esto. Voy, si me va de viaje rápido, delante de equipo pesca, patrulla del puerto, estufa navita, fácil, vale, perfecto bien. Comenzamos partida. Bueno. Te doy la bienvenida a Nueva Escocia. Empiezas tu carrera con un rápido barco para la pesca del bogavante que has heredado de tu adinerada familia. Con estos comienzos tan humides será un largo camino hasta que te conviertas en uno de los marineros legendarios del Atlántico Norte. La mejor época para capturar langostas se extiende de noviembre a mayo. Todas las especies de pescado del juego solo se pueden pescar en su temporada. Puedes echarle un vistazo a la wiki que hay en el juego para conocer el pescado de cada estación. Pero no nos disteñamos ahora con sueños de gloria y fortuna. Empecemos con los conceptos básicos. A ver. Tenemos. Podemos acelerar. Con un w. Podemos desacelerar con ese. Podemos mover el motor fuera a borda hacia un lado. Y podemos el mover hacia el otro. Con el w cambiamos a ver. Oh, qué guapo. Oh, con F deja de moverte la cubierta. Anda, podemos moverme. Ahora, qué guapo ese, ¿no? Flipando. Oh, qué guapo. 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 Ve hacia delante, ve hacia atrás. Pulsa E en la silla del puente de mando para navegar en primera persona. Puedes acelerar con w. Desacelerar. Vale. Esta es la interfaz del mapa. Puedes abrirla pulsando M. Para usar los botones de abajo, puedes establecer waypoints determinados para crear una ruta. O bien, seleccionar ubicaciones que ya has visitado previamente y luego viajar rápido a dichos lugares. Puedes ir a la zona señalada por tu cuenta o, si quieres, puedes planear una ruta y viajar rápido hasta allí automáticamente. Bueno, se ha visitado un hábitat irregular y se ha colocado un marcador. Dirígete allí por tu primera carga. ¿Qué tiene que ser esto de aquí? ¿Dónde está eso? A ver. ¿Cómo? ¿Esto? Ahí está. Dirígete a la zona señalada. ¿Vale? No hay bitáculo. Bueno, esto parece tiburón. Si parece algún bicho por aquí, te acojonas, ¿eh? La verdad es que es bonito el arco. Hay una manera de decir que quiero ir ahí. ¿Cuánto distancia ahora aquí? ¿Hay alguna manera de pasar el tiempo rápido? ¿No? ¿Cómo hacíamos para viajar? Bueno, no me deja poner el tiempo. ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! 5.000 velocidad 9 vamos a hacer un poquito vamos a cambiar la vista la verdad es que el motor es una mierda vamos a cambiar la vista bueno, tiene que haber una manera de llegar al destino así, en plan vamos a cambiar la vista bueno, que llegamos esto va lentísimo tiene una manera de ir al sitio así ah, vale que es este otro ok, pues hemos llegado un poquito más para adelante venga procesar bloque de cebo congelado ahora que he llegado a la zona señalada es hora de que proceses tu cebo congelado para las nasas vale, frena vale, que tengo que nos vamos tú, espera un poco la verdad es que está el mar muy tranquilo de alguna manera de que te dejes punto muerto de que apaguemos el motor bueno, que me dice coge una de tus nasas creo que me soltaba yo no me acuerdo dejar de conducir vale, abrir puerta de cogenador vale, cojo una de las puestas ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja? y ahora me vamos a dejar ahí esto tiene que ser la mesa de selección tío ah, vale colocarla más así coge una de tus puestas de cebo y pon un cebo y pon un cebo de nasa pues no me estoy quedando mucho con el juego coge una bolsa de cebo y pon un cebo de la nasa van por aquí y pon un cebo es que no sé dónde están las bolsas pues mi gozo en un pozo lo voy a dejar por aquí nada investigarlo vosotros a ver si vosotros conseguís sacarle punta al juego la verdad es que no tiene que ser muy difícil yo juraría que el cebo es este no joder nasa no puedo conseguir para esta ahí está arroja tu nasa con cebo al mar hay una manera de tirar esto a lo mejor podría no se pone en fin gente no sé cómo la bolsa de pescado ya está dentro coger nasa con cebo no hay equipo que recoger claro si esto es esto es tampoco tengo yo ninguna cuerda atada ahí bueno gente espero que os esté gustando el juego la verdad es que se ve un tutorial un poco complicado de entender pero bueno el juego tiene buena pinta a ver si le puedo sacar más punta espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que lo tenéis gratis en amazon games solamente por el mes de julio el 1 de agosto de adiós si no tienes en tu biblioteca o de grafos siempre y si no tienes en tu biblioteca o lo perderás y nada más espero que me dejéis un buen like pero que me dejéis comentarios y por supuesto por supuesto no suscríbete al canal y ayúdame a seguir creciendo y aparte no te perderás ningún juego gratis que salga y nada más nos vemos aquí en el canal de grande serrante en próximos vídeos bye bye y